No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, solo exijo el respeto al debido proceso. Nuestro pedido, ¿cuál es? Primero, se declare la nulidad de las diligencias realizadas por el equipo especial que hicó a cargo del doctor Niño Torres, de la doctora Marita Barreto, por vulneración del debido proceso, ya que ellos no podían investigar a la doctora Patricia Benavides. Todos los informes que llegaron de FICOP son de ellos, no son nuestros, pero a nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal, porque para nosotros eran simplemente información incipiente, información incipiente, información incipiente, información incipiente. Bueno, buenas noches, bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Vamos a terminar la semana de hoy entrevistando a uno de los abogados defensores de Patricia Benavides, de la fiscal suspendida, del doctor Jorge El Castillo. Y luego, por supuesto, vamos a entrevistar a la ex procuradora anticorrupción, Jenny Vilcatoma, que ella va a contar todas las presiones que sufrió durante sus denuncias de Odebrecht y de Lavallato. Y va a contar con lujo de detalles qué pasó entre ella y Gustavo Gorriki. Ok, pero primero, lo que ha ocurrido hoy en la audiencia de la tutela de derechos, la fiscal de la Nación reapareció y ha dicho, entre otras cosas, que ella no se corre de la justicia. Vamos a ver. No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, solo exijo el respeto al debido proceso, una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa, sin cerdos políticos, ideológicos ni mediáticos. ¿Qué competencia tenía una fiscalía provincial para iniciar por un procedimiento especial que finalmente me involucraba como líder de una presunta organización criminal? Bueno, le doy la bienvenida a Jorge El Castillo, abogado defensor. Con él vamos a... Gracias. Buenas noches, señor El Castillo. ¿Cómo está usted? Con usted quiero hacer los comentarios de todo lo que hoy día ha pasado en la audiencia. O sea, la señora Benavides dice que no se corre de la justicia, pero ¿por qué no afrontar la investigación de Delia Espinosa, si es que en verdad ella quiere buscar la verdad y no correrse justamente de la justicia? Porque de acuerdo a ley, quien debe investigarla es el fiscal de la Nación, el Tor Villena. Pero Villena se inhibió, ¿no? Se excusó en esta causa, pero después se abrió otra en la que él sí la asumió. Entonces hay una contradicción. ¿Está o no está? Porque si el argumento es que él pidió la renuncia por carta, ¿recuerda usted? Junto con Pablo Sánchez. Bueno, eso valdría para los dos casos. Pero no, él toma uno y deja el otro. O sea, para usted el caso de Patricia Benavides está viciado. Bueno, ahí hay un error de inicio, ¿no? Otro error de inicio, y que lo ha reconocido explícitamente la doctora Espinosa, es que la investigación de FICOP, ella dice que no está convalidada, que ella no la acepta como tal, y es más, dice que es una información incipiente. Vamos a ver eso. ¿No? Claro. Claro, lo dice y lo califica así. Eso también tiene, la tutela también es para no tomar en cuenta esa parte, porque no le correspondía a FICOP investigar a la doctora Benavides. Claro, lo que, antes de ver el video, lo que ustedes están buscando es que se anule todo lo actuado por FICOP. Que se anulen las cosas que no sean válidas en un proceso de esta naturaleza. FICOP y Marita Barreto no tenían derecho ni competencia para investigar a la Fiscalía de la Nación. Y hemos visto, y usted lo ha puesto en su programa muy claramente, que desde el 10 de noviembre, ellos dicen que pensaron en mayo, no hicieron nada hasta noviembre, cuando se entera Marita Barreto de que la iban a remover como coordinadora. Y en esos días, de ahí al 26 de noviembre, mueve todo y presenta esta información incipiente, incipiente para el Ministerio Público, pero suficiente para la Junta Nacional de Justicia. Eso es lo increíble. Ok, pero vamos a ver el video, porque quiero, yo tengo varias preguntas después de lo que ha declarado la propia Fiscal Suprema, Delia Espinosa. Aquí está. La defensa no demuestra hasta este momento que esos informes, la formación misma de la carpeta 1228, que ha sido considerando como pruebas todo lo que hizo FICOP. No, señor, no hemos considerado como pruebas contundentes, convalidadas, no hemos convalidado nada, y eso lo saben los abogados. Precisamente por eso estamos llevando adelante todas y cada una de las diligencias para contrastar la noticia criminal, para verificar, para indagar, para hacer todo un despliegue de investigación desde cero, señor magistrado. Bueno, hemos empezado desde cero, porque somos respetuosos y conscientes que todos los informes que llegaron de FICOP son de ellos, no son nuestros, son lo que ellos en buena cuenta deben respaldar o deben acreditar. Y por eso dije al comienzo, sería bueno que la defensa hubiera sido bueno que ellos vayan en tutela respecto de FICOP. Pero a nosotros no se nos puede criticar por recibir una noticia criminal y desde el primer día, desde el día uno, empezar con diligencias, porque para nosotros eran simplemente información incipiente. Y eso lo acreditamos con nuestra carpeta. Ok, pero esa información incipiente sirvió para guillotinar a Patricia Benavides. Completamente, una información incipiente no puede ser la base de suspender a la fiscal de la Nación. Por ejemplo, los de la Junta de Justicia se quejan del procedimiento exprés, de que no hay pruebas suficientes, de que no hay tipificación de las faltas. Pero para ellos todo, para la doctora Benavides, reglamentos hechizos, inconstitucionales, haciendo procedimientos inmediatos y basados en pruebas incipientes, en la boca de la fiscal suprema que tiene a su cargo en este momento de la investigación. Ya, pero aquí está mi pregunta y mi duda. Delia Espinosa tiene razón, ella no puede quedarse de brazos cruzados frente a... No creo que no le toca a ella, le toca al fiscal de la Nación. Ese es el punto de la tutela de derechos. Pero el fiscal de la Nación, señor del Castillo, se ha inhibido. En una causa y en la otra no. Entonces, si tú te inhibes porque tienes un impedimento de alguna naturaleza, ¿por qué asumes la otra? Hay dos causas. Pero si no es Villena, ¿quién va a investigar a Benavides? Por antigüedad le corresponde al doctor Pablo Sánchez, que no ha dicho esta boquemía. Pero Pablo Sánchez inhibió. No se inhibió. Ahí está el detalle. No se inhibió, lo inhibieron, que es distinto. ¿Quién? El mismo Villena lo saltó de frente a la doctora Espinosa. O sea, a ver, quiero entender bien el punto de defensa de Benavides. Para ustedes, todo lo que hizo Efico, digamos, cortarle la cabeza con información incipiente, como dice la propia fiscal Espinosa, es nulo. ¿Correcto? Porque no eran competentes para investigar a la fiscal de la Nación, ni a un congresista, porque recuerda usted que el famoso Roberto es congresista, entonces ellos no tenían competencia para investigar a Roberto. Si Marita Barreto hubiera seguido un debido proceso, toda esa noticia criminal que ella tenía con los chats de Villanueva, con el agente Roberto, que supuestamente es un congresista y que todo hace pensar, aunque ella lo niegue, que es Moyano, ¿no es cierto?, si ella hubiera subido toda esa información al fiscal de la Nación, y el fiscal de la Nación, que era Patricia Benavides, ¿qué iba a pasar? O sea, eso es lo que yo quiero entender, porque ella dice, ¿pero yo qué hago? No, pues, pero ella no se puede investigar a sí misma, en ese caso... ¿A quién le hubiera delegado? ...por su proceso natural era el siguiente, creo que era el doctor Sánchez. ¿Siempre Sánchez? Porque por antigüedad, pues. Ya, por antigüedad. Pero, inhibido Villena, inhibido Sánchez, aparentemente... No, no, no inhibido. Sánchez no ha dicho esta boca es mía. Lo han bypaseado. Ya, pero Sánchez está enfermo, ¿no? Bueno, pero entonces que pongo escrito, estoy enfermo a mi nivo, ¿no? Ok. Pero no lo he hecho, por eso el procedimiento es irregular. Ya, es irregular, pero mi pregunta es, cuando Delia Espinosa dice, yo no me puedo rehusar... Ahora, él dice que está enfermo, pero bien que restituyó a Marita Barrete en su puesto. Ahí no estaba enfermo. ¿Se da cuenta? Sí me doy cuenta, pero... Y ahora vemos que el doctor Sánchez, lastimosamente, está involucrado en una serie de temas ahí con... Sí, Jaime Villanueva lo ha metido de lleno en esa investigación que la propia Delia Espinosa está siguiendo. Pero quiero llegar al punto, o sea, Delia Espinosa dice, yo tengo una noticia criminal, yo tengo que actuar y para ella todo esto es incipiente. Entonces, ¿qué pasa si el juez Checleg, dice, ok, en efecto está viciado desde el inicio, Barreto tuvo que subir, ¿no?, la información al fiscal y etcétera, y etcétera. Todo se declara nulo. Ok, pero alguien tiene que investigar... Que empiece Villena. ¿Qué, qué? Que empiece Villena, le toca a Villena que empiece. Ajá. O sea, por eso ella dice, yo no me corro. No es que no quiero que me investiguen, tengo que aceptar la investigación como es lógico. Pero que lo empiece el fiscal de la nación. Es el que le corresponde de acuerdo a ley. Ya, ya estoy entendiendo. O sea, no es que Benavides dice, anulen todo lo que he hecho a Ficó, no quiero saber nada. Y regreso a mi puesto, no, no, ella no es así. O sea, ella ya no quiere regresar a su puesto. No, 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 no estoy hablando de eso. Digo, esta gestión que se hace no es para una restitución de ella, es para que el procedimiento penal siga por el camino que corresponde de acuerdo a ley. ¿Por qué cree que Villena, siendo un fiscal de la nación, ha cometido un grave error que les lleva incluso a la defensa de ustedes a una tutela de derecho? ¿Por qué cree que se inhibe? La verdad es que yo no entiendo cómo se inhibe en el proceso 1 y asume el proceso 2. ¿Pero cuál es su sospecha? No lo sé. ¿No tiene ninguna sospecha? No, no podría yo imputarle nada. Ok, lo que sí es grave, y creo que tiene que quedar claro, es que la propia Delia Espinosa, que es fiscal suprema, haya dicho que la información era incipiente. ¿Qué quiere decir? Que es una información preliminar y que eso conlleva a una serie de diligencias. A mí me parece lo correcto. Lógico. ¿O no? Lógico. Yo no soy abogada, pero tienes que investigar, te están dando una noticia criminal. Pero lo grave es que con una información incipiente le hayan cortado la cabeza a un fiscal de la nación. Totalmente. Ok. Por ejemplo, yo creo que es bastante claro el tema, ¿no? La Junta de Justicia se precipitó. Express, en seis días la tenía afuera. Sin ninguna... ¿Y ahora qué va a ser la Junta Nacional de Justicia? Sin haberla escuchado. Bueno, ahora la Junta Nacional de Justicia la van a remover en el Congreso. Pero la Junta de Justicia resolvió el día 6 de... De diciembre. De diciembre. Nosotros presentamos una reconsideración que se vio el 11 de enero. Tenía 10 días para resolverla. Ya estamos en marzo. ¿Y todavía no la resuelve? Ni sueños. ¿Eso no le parece que es un abuso? Ahora, ¿Espinoza le está enmendando la plana a Barreto? Bueno, está diciendo que esa es una información no corroborada, que no tiene pruebas contundentes. Lo ha dicho claramente, es la palabra que ha usado. No son pruebas contundentes. Y es una información incipiente. Eso es lo que ha dicho. Ya, pero también les está diciendo a ustedes, disculpenme, pero ustedes no pueden buscar la anulación de todo. No, es que no es anulación por el conducto de ella. Corrija por el conducto que corresponda. ¿No es demasiado formalismo? No, es mejor resolverlo ahora para que el día de mañana, cuando esté en un proceso más adelantado, alguien plantea una anulidad y se viene todo abajo. Y dirán, ah, dejaron el vicio caminar, ¿no? De forma mañosa para después anularlo. No tiene sentido. Mejor corrijamos la cosa al inicio. Ya, estoy entendiendo. Luego me va a contar de Bane 2, por favor. Estoy encantado. Sí, claro, porque usted hoy día es protagonista y le han dicho de todo. ¿Sabe qué? Le agradezco a los troles. Me han hecho pasar los 400 mil seguidores en Twitter con... Bueno, y le han recordado todos los chistes de Juan Pinto con Alan García. Bueno, está bien, pues. ¿Qué voy a hacer con eso? Pero cometió un error. Allá los idiotas que creen que yo soy idiota. Allí lo dejamos. Usted idiota no tiene nada. Un poco la cara, de repente. Bueno, doctor del Castillo, pero reconoce que fue un error poner Bane 2, porque usted está colocando el apelativo que Villanueva dice... En mi teléfono, y eso no significa, por algo soy el abogado defensor, que yo acepte que esa es una denominación, ¿me entiendes? O sea, lo que pasa es que... Pero acepta que eso se presenta, que eso se presta para muchas suspicacias. Se presta para suspicacias de la gente mal pensada. Pero un segundo, para que la gente entienda, doctor del Castillo, porque de repente también hay parte de la audiencia que no está tan informada de lo que ha ocurrido. El doctor del Castillo puso en su Twitter información sobre justamente esta audiencia de la tutela de derechos con un remitente, o sea, con información que venía de Bane 2. Y Bane 2 es lo que Jaime Villanueva ha contado, que Patricia Benavides tenía un número de teléfono con ese nombre. Cosa que no consta tampoco, poco consta, eso es lo que él dice. Ya, eso es lo que él dice, pero el doctor del Castillo, que es el abogado defensor, puso Bane 2, y Bane 2 aparentemente, como dice Villanueva, es Patricia Benavides. Entonces, ¿y por qué luego él, visto, viendo lo que ha hecho, luego lo borran? Lo borro precisamente para evitar lo que se produjo, ¿no es cierto? La gente distorsionada, mal pensada, maliciosa, cree estúpidamente que mi subconsciente hizo que yo ponga ahí para revelarla. Hay que ser bien tonto para pensar una cosa así, ¿no? Entonces, no, no, no es lapsus, así la tengo yo en mi teléfono. ¿Y por qué no la tiene como Patricia Benavides? Porque prefería tenerlo así, para no tener su nombre propio, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es una decisión personal. ¿Usted tiene a la gente con apodos, con...? Milagros, yo a usted no la tengo como Milagros, sino como Mili. ¿A mí usted me tiene como Mili? Mili, quizás disculpe la confianza, si usted me lo permite, pero es como Mili. Es normal a veces usar... ¿A Mulder cómo lo tiene? ¿Cómo, Mauricio? Ah, yo pensé que lo iba a poner como enemigo público. No, ¿qué ocurre? Bueno, dicho sea de paso, yo en mi chat soy Mil y de ahí se debe haber este... Qué loco. Bueno, o sea, usted es de las personas que pone... Ya, que no le ponen nombre y apellido a sus contactos. No necesariamente. Pero entiende que la ha puesto en el asador, ¿no? Pero, le repito... Bane dos, o sea, bane lo mismo que dice Jaime Villanueva, bane dos. Fíjese, me han hecho tendencia. Tengo cuatrocientos y tantos mil seguidores, gracias a los amigos troles y todo el mundo que se lanza al cuello para atacar, pero no van al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Lo que ha dicho la fiscal. No, 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 vamos a ir al tema de fondo, pero solo permítanme cerrar. Ella se llama Liz Patricia. Ella no es Bane, no es Vanessa. Ya, yo soy Milagros Leiva. La mayoría de personas que yo tengo muchos contactos en mi WhatsApp ven que yo en mi perfil pongo Mili, porque, bueno, todo desde niña me dicen Mili. Ya, yo entiendo que usted me puede tener en su contacto como Mili porque soy Milagros Leiva, pero, bane dos, o sea, Patricia Benavides es Patricia, Liz Patricia, y bane dos es el único. Simplemente no quería tenerla con el nombre de ella, eso es todo. Ok, y quería tenerla con el nombre de Jaime Villanueva. En mi teléfono, en mi teléfono, y yo no es que lo esté repartiendo por todas partes ni nada por el estilo. Entonces, aquí, por supuesto, eso lo aprovechan para desviar la atención, ¿no? Entonces, ya no es importante lo que dice la fiscal Espinosa, no es importante lo de Gorriti, no es importante el cerco que Gorriti le arma con el apoyo de Vela, no es importante que hoy día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le haya negado el uso de la palabra de la intervención a la doctora Benavides. No, solamente eso es válido para los javiares. Si otra persona quiere decir algo, no se la admite. Y yo critico eso y me insultan. Bueno, ¿qué puedo hacer yo antes? El que discuten con don nadie es don ninguno. Yo jamás le respondo a este tipo de gente, jamás. Bueno, y además usted hace muchos años que está, creo que acostumbrado a... Contra curado del espanto. Ya, pero entonces sigamos con el espanto que ha ocurrido hoy en esta audiencia, porque hay varias cosas. Primero, Delia Espinosa ha dicho textualmente que sí ha solicitado información del agente especial Roberto. Sobre el agente especial, hemos solicitado que nos remitan toda la información sobre este agente, pero hemos solicitado a través de una autorización judicial, señor juez supremo. Entonces estamos a la espera de que la autoridad judicial valide nuestro pedido para recién nosotros incorporar o no incorporar, si es que la judicatura así lo decide. Entonces, no es que le estamos pidiendo a Eficop directamente que nos mande. No, no somos informales, somos respetuosos precisamente de los derechos que le asisten a la investigada. Qué fuerte lo que dice. No, yo creo que hoy día le han mandado miles de dardos a Barreto, lo lamento. Además que tienen sangre en el ojo, ambas, porque acuérdense que Barreto la puso en aprietos a Espinosa. Y de hecho, por culpa de Barreto, Espinosa no fue coordinadora del lavado de activos. De hecho, Sánchez pone a Rafael Vela en lugar de la fiscal que estamos viendo. Hoy día le ha dicho yo soy seria. ¿Quiere decir, señor del Castillo, que si un juez autoriza el pedido de la fiscal Espinosa, sí vamos a saber quién es Roberto? Bueno, lo va a saber ella. No por eso, pero digamos, la justicia va a saber quién es Roberto. O sea, Barreto no va a poder rehuir a eso. Además... No, le pregunto. No, no va a poder. No va a poder. Si el juez lo ordena, tiene que cumplir. No hay nada que hacer. Y si, o sea, Barreto no podría decir, no, no puedo porque es un testigo protegido, no puedo revelar su identidad, no puede... Pero es que dentro de la institución del Ministerio Público, pues no puede decir, este es mi secreto, yo no lo comparto con fiscal supremo. ¿Y qué pasa si Roberto no existe? Todo es posible en la dimensión desconocida. Todo es posible. Pero usted sí cree que Roberto existe. Hasta ahora los elementos que se dan, parece que sí. ¿Y quién sería, Moyano? No tengo yo esa información. Bueno, recuerdo que Moyano es su amiga, tampoco la va... No, yo soy más amigo, la verdad. Bueno, sí, me lo ha dicho en una entrevista anterior. Bueno, y... Tengo que terminar la entrevista, señor del Castillo, pero... Jaime Villanueva, y eso sí le quiero preguntar a del Castillo, Rolo, podemos poner lo que ya ha dicho su abogado a través de... Está firmado además por el abogado de Jaime Villanueva, el doctor Luis Javier Capuñay López. Ahí está la carta. Quiero compartirla con la audiencia y escuchar su opinión. El doctor del Castillo dice lo siguiente. Jaime Villanueva dice, informo por escrito que tras la filtración indebida de las declaraciones vertidas por mi representado ante la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, se publicó en la cuenta del Ministerio Público ante la red social Twitter, ¿no?, ex ahora, un mensaje titulado, pronunciamiento del doctor Pablo Sánchez Velarde, Fiscal Supremo titular, en el cual se señala que el antes mencionado Fiscal Supremo niega y rechaza las declaraciones vertidas por mi representado por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna, agregándose que el señor Sánchez Velarde deja a salvo su derecho a ejercer las acciones judiciales pertinentes contra la referida persona, mi representado Jaime Javier Villanueva Barreto. Esto está diciendo el abogado Capuñay. Situación, la descrita en el párrafo anterior, que llama la atención de esta defensa, toda vez que el pronunciamiento del Fiscal Supremo Pablo Sánchez ha sido publicado en la cuenta oficial del Ministerio Público y no en una cuenta personal, entendiéndose esta defensa que para que el pronunciamiento del investigado Sánchez Velarde se haya publicado en la red oficial del Ministerio Público, se debió contar con el consentimiento previo del despacho del fiscal de la Nación, quien dirige la investigación en la cual se encuentra comprendido Sánchez Velarde. Entonces, bueno, la carta es muy larga, pero dice que consideramos que la intención del investigado Sánchez Velarde al publicar su pronunciamiento en las redes sociales oficiales del Ministerio Público no ha sido otra que influenciar en usted, se lo dice a Jaime Javier Villena Barreto, perdón, al fiscal Villena, le dice que él, en el nombre de Jaime Javier Villanueva Barreto, le dice, no, la única, como que la única intención del investigado ha sido influenciar en él a efectos de que reste credibilidad al dicho que vertiría mi representado en calidad de testigo, a quien a su vez amenaza con someterlo al ejercicio de acciones judiciales pertinentes en caso persista en su dicho. Por ello, señor fiscal de la Nación, le dice a Villena, le solicito tenga bien exhortar al investigado Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por intermedio de su defensa, se abstenga de continuar realizando publicaciones amenazantes. Entonces, ¿podemos recordar el Twitter? Vamos a ver, ahí está el Twitter, señor del Castillo, que dijo en un momento el Ministerio Público, tuiteó el pronunciamiento del doctor Pablo Sánchez Velarde, fiscal supremo titular, donde decía lo que hoy escribe Capuñay, que las declaraciones vertidas por el testigo Jaime Villanueva Barreto, que afectan mi honor y mi desempeño funcional, son afirmaciones que ni un rechazo por tendenciosas, guiadas por resentimientos y odios sin acreditación alguna, usando el Twitter del Ministerio Público. ¿Qué piensa de esto, de lo que ha dicho Jaime Villanueva a través de su abogado? Bueno, yo no, una amenaza de un juicio, de una querella, no es una amenaza que uno puede decir, oye, me está amenazando mi integridad, me está amenazando hacer un proceso, ¿no? Y él tendrá derecho, si le hacen un proceso, a decir, oiga, yo planteo la excepción de la verdad. En querellas de difamación, calumnia, etcétera, si el querellado dice, no, yo estoy diciendo la verdad y por tanto no tengo responsabilidad. No, yo voy, o sea, si Sánchez querella a Villanueva por difamación, es problema de Sánchez y problema de Villanueva, porque él tendrá que acreditar que todo lo que ha dicho es verdad. Yo me refiero a lo que el abogado Capuñay... Pide que se abstenga. No, y que dice además que ha utilizado la red social del Ministerio Público bajo la anuencia, bajo la, no es cierto, la aprobación del propio Villena para, y le dice, bueno, lo que está haciendo es tratando de influir en usted, porque Jaime Villanueva es testigo, justamente testigo en declaraciones que comprometen a Sánchez. ¿Está de acuerdo con este escrito? Fíjese, yo prefiero no meterme en ese pleito, ¿no? Ok. Pero es en todo su derecho. Es en todo su derecho, es decir, lo que estime es pertinente. Creo que ellos, hay un conflicto ahí, pero resulta que Pablo Sánchez no es el único que niega veracidad. Hay una recatafila. O sea, todo el mundo dice que es falso, 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 falso. Solo es verdad con Patricia Benavides. Y por supuesto, son más recompensables en la vida, sí, es la única respuesta. Entonces, todo lo demás es mentira, son falacias, son delirios, alucinaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que eso tendrá que, un juez serio, tendrá que evaluar esas cosas, ¿no? ¿Usted confía en que Checkley declare, digamos, la tutela de derechos y que declare nulo todo lo actuado? Fíjese, los abogados que seguimos un poco las causas, yo no estoy en materia penal, pero yo veo que Checkley es un juez muy ponderado, serio, ¿no? Me parece que da resoluciones bien fundamentadas. Tengo una buena opinión de él. ¿Cuándo va a ser la lectura de su decisión? No sé, ya en cualquier momento podrá hacerlo. Bueno, muy bien, quería escuchar sus argumentos, señor. El que está en aprieto se le junta en justicia. No solamente por el problema de una eventual inhabilitación, sino porque le han dejado sin fundamentos, porque lo fundamento de la suspensión era que había pruebas contundentes. Y ahora resulta que no son contundentes, que son incipientes. Entonces, ¿qué nos dice el doctor Vázquez? ¿Qué nos dice el doctor de la ASA y otras personas que se han actuado de esta manera? La propia doctora Tumialán, que fue la que planteó el borrador y la propuesta de suspensión. Bueno, vamos a ver qué pasa con la Junta Nacional. Han quedado sin piso. ¿Usted cree que se quedaron sin piso? Sí, se han quedado sin piso. Bueno, tengo que terminar la entrevista, señor del Castillo. Viene ahora Jenny Vilcatoma, pero antes, mientras estamos entrevistándolo, por favor, Rolo, ¿puedes poner lo que acaba de publicar el Ministerio Público? Dice, la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, esto es ahorita actual, informa a la opinión pública que en el trámite de la investigación seguida en la carpeta fiscal 1228-2023, se ha notificado a las partes procesales la disposición fiscal número 24 de ampliación y precisión de imputación contra la exfiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo específico, cohecho pasivo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias agravados, cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio en agravio al Estado, así como se ha incorporado a la citada investigación preliminar en calidad de investigados a 14, repito, 14 congresistas de la República y dos exfiscales adjuntos supremos, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo específico, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias agravado, negociación incompatible en agravio del Estado peruano. Además, se incorporó como investigado al ciudadano Vladimir Roy Serrón Rojas por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias agravado en agravio del Estado peruano. Del mismo modo, se incorporó en condición de investigado al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo específico en agravio del Estado peruano. Esto es lo que acaba de tuitear el Ministerio Público. Como se dice en criollo, un arroz con mango, mete a todo el mundo, mete parlamentarios a la Autoridad de Control, entonces quieren, en el momento que está por resolverse una tutela de derechos, esta doctora te arrima un montón de cosas más sin fundamento, ella hubiera podido haber esperado qué pasa con su competencia, ¿no? Pero no, igual se manda con todo. Eso es un cargamontón. Yo lo veo como un cargamontón. No he estudiado en detalle el tema, ni tampoco está en mi área de trabajo, pero yo lo veo como un cargamontón. Se suma al complot político, lamentablemente. Para usted, Delia Espinosa se suma al complot político. Se ha sumado, se está sumando, está mezclando papas con gamotes. Bueno, perdón, pero lo que ha dicho Javi Villanueva es gravísimo. Esto es que todo está, o sea, todo este pan con mango, como usted dice, es francamente intolerable. O sea, hay que investigar a todos, ¿o no? Empezando por a muchas de las personas que están ahí arriba y que participan de todo esto. Bueno, vaya a llamar a dos exfiscales supremos. En fin, vamos a ver qué va a pasar. Tiempo al tiempo. Sí, claro. Tiempo al tiempo, con serenidad, con tranquilidad y con la confianza de que vamos a ganar. La autora Benavides va a salir libre y airosa de este tema. Bueno, vamos a ver qué dice Jenny Vilcatoma. Jenny Vilcatoma ha sido fiscal, ha sido procuradora y ha sido congresista. Y sabe el teje y maneje del Ministerio Público. Con ella regresamos. Gracias, señor Del Castillo, por su presencia. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!